¿Qué pasa contigo? Dímelo Dice que por otro humano llora de productos , ahi también ella tiene bastante Entonces me pregunto a seguirla Así que... la primera vez me preguntan y cómo o qué haces para detener a la gente tantas horas lo primero de todo gracias por ofrecerme hacer esta entrevista para tu canal me ha hecho mucha ilusión y segundo respondiéndote a primera pregunta que me haces sobre qué es lo que hago para entretener y cuántas horas hago para entretener. Pues mira, yo soy bailarina de danza oriental, que es danza árabe y lo que se conoce en occidente como danza del vientre. No solo para jugar videojuegos, sino para darme a conocer en este arte y además uno de mis objetivos es dar a conocer esta danza en rincones donde no se conozca. Entonces lo que hago yo en mis streamings es pues hago un poco de entrenamiento, mejoro mi técnica con ejercicios, aprovechando que bueno, como no tengo tiempo libre en mi vida personal, pues utilizo la excusa de streaming para también practicar técnica. Luego también según el día o la programación hago danzas de diferentes tipos en vivo y en directo. Luego también pues charlamos de, bueno, de un poco de todo y el resto de días pues lo dedico a jugar, como ya he dicho. Yo soy gamer desde que era una niña, así que me viene fenomenal. ¿Que cuántas horas he hecho? Pues es una buena pregunta, porque yo he hecho de streaming de danza bailando, he hecho unas 6 horas. Tres horas los martes, tres horas los jueves y el resto del tiempo, cuando tengo tiempo hago videojuegos, pero eso es como más o menos unas dos o tres horas a la semana, no mucho. El resto del tiempo lo dedico a buscar maneras continuamente de mejorar mi streaming, confecciono trajes para, y también accesorios para poder ofrecer más shows y bueno, y me dedico a gestionar las redes sociales. Más o menos será un total de 30, entre 30 y 40 horas semanales, le destino a esto. También preparar los streamings de danza requieren mucho tiempo, mucho tiempo antes del show. Y bueno, vamos con la siguiente pregunta. La segunda pregunta sería, ¿en quién te inspiras en lo que haces? Porque está bastante interesante y nada, ahí está la cosa. ¿En quién te inspiras? Pues verás, yo me inspiro en mí misma. ¿Por qué me inspiro en mí misma? Pues porque no hay nadie ahora mismo haciendo el mismo contenido que yo en Twitch. Y de hecho yo, antes de aterrizar en Twitch, ya hacía directos de danza, pero en el Instagram. Y entonces cambié el Instagram por el Twitch. No conozco a nadie que haga lo mismo que yo. La danza sí, pero streaming en vivo bailando como si fuera un programa de televisión, no. En cuanto al mundo del gaming y otro tipo de streamings, pues yo podría decir que Ibai es un ejemplo a seguir. Me gusta mucho Ibai. La segunda pregunta, ¿tienes miedo que te cierren el canal por el copyright? ¿Por el tema de las cuestiones que haces? Te da miedo que te cierren el canal por copyright. Precisamente hoy tuve una pesadilla relacionada con ese tema. Pues sí, la verdad es que tengo miedo, aunque en realidad tengo más miedo de los trolls. Los trolls dan más miedo que el copyright. Pero sí, me da miedo el copyright porque... Porque, a ver, yo el contenido que hago al final requiere de utilizar música, música árabe. Una música muy en concreto, y casi toda la música que se pueda bailar en el mundo árabe tiene copyright. De hecho, en realidad, del 90% de música en el mundo tiene copyright. Pero, claro, ¿entonces qué hacemos? Es que no tengo dinero para pagar derechos de autor de todos los artistas que toco. Así que sí, tengo miedo. Es que sin esta música no podría realizar mi contenido. Y es una pena, yo leí que si utilizas música de un autor que lleve 70 años muerto o más de 70 años muerto, esa música automáticamente ya no tiene copyright. O sea, igual canciones muy, muy, muy antiguas. Así que, claro, de esas hay pocas. Y el 90% pues tiene copyright y es un problema. Otra pregunta. Defínete en una sola palabra. Defínete en una palabra. Cabezota. Soy muy cabezota. De hecho, si no fuera porque soy cabezota, no estaríamos aquí ahora mismo haciendo una entrevista. ¿Que por qué lo digo? Hombre, pues porque tengo una vida personal, estoy independizada, tengo trabajo... Aparte tengo mi trabajo remunerado. Y, claro, compaginar eso con el streaming es el puto infierno. Pero, claro, como soy cabezota, ¿vale? Y cuando yo tengo una opinión, un proyecto o una tarea que hacer, nadie me la puede quitar de la cabeza. Como soy cabezota, pues estoy aquí haciendo streaming. Y hasta que no cumpla mis objetivos, no pienso para. La quinta y la más importante. Aquí viene el nombre de Juegasi. Aquí viene ese estilo de nombre. Porque es muy original, la verdad. Aquí viene. Buena pregunta. El nombre del canal, que es Juega Isis, viene del nombre Isis. Yo me llamo... Bueno, no me llamo, ¿vale? Me llamo Isis. Es un seudónimo que llevo arrastrando desde los 15 años. Y al cabo de unos años, a medida que he ido adquiriendo fuerza artísticamente, pues adopté el nombre de Isis Alnur, que es el nombre que ha adoptado como nombre artístico. ¿Qué pasa? Que yo cuando me registré en Twitch, quise ponerme Isis Alnur, pero Twitch lo consideró como que era demasiado terrorista. Entonces intenté... Entonces intenté... Creo que intenté ponerme Isis Juega. Pero Isis Juega también le pareció muy terrorista. Y entonces probé de sortearlo poniendo Juega Isis. Juega Isis... Si pongo Isis por separado, me doy por muerta. Pero junto, Juega Isis suena como una palabra sola y no está relacionada con el Estado Islámico. Isis, por cierto, es el nombre de una diosa egipcia, ¿vale? De verdad, no penséis cosas raras. Pues sí, me puse el nombre de Isis por la diosa egipcia, porque para mí es una inspiración esa diosa. He basado toda mi vida en esa diosa. ¿Y por qué Isis Alnur? Pues porque Isis Alnur en árabe significa Isis es la luz. Isis la luz o es la luz. Nur viene de una palabra en árabe que significa luz. Y mi nombre real es Nuria. Entonces me puse como un juego de palabras Isis Alnur. Porque como de toda la vida me he llamado Isis y mi nombre es Nuria, que además da la casualidad de que es luz en árabe, proviene de una palabra que significa luz en árabe, pues de ahí es el juego de palabras. Y nada, gracias por esta entrevista. Gracias por escucharme y te mando un besito, Lian Tiego. No me importa lo que de mí se diga, viva usted su vida, que yo vivo la mía, que solo es una.